Saludos amigos, nuevamente en esta semana con nuestros comentarios políticos de actualidad nacional. En esta semana queremos iniciar nuestros comentarios con nuestro más sentido pésame a la familia y a la familia y a los familiares del doctor Rubén Darío Carles, mejor conocido como Chinchorro Carles. En esta semana queremos decirle hasta luego al profesor Rubén Darío Carles que nos enseñó tanto como ex contralor de la República de Panamá durante el gobierno de Guillermo Endada Galimani. Queremos decirle a la ciudadanía que este panameño fue un gran hombre y que nos enseñó mucho acerca de cómo llevar nuestra democracia. Gracias profesor Rubén Darío Carles. En el otro comentario que tenemos para esta semana queremos felicitar al gobierno nacional, al ejecutivo por la adjudicación de la línea 2 del metro. Se despeja toda duda acerca de la línea 1, se hablaba de especulados, se hablaba de malos manejos, se hablaba de coimas, sin embargo la línea 2 del metro va a ser construida por la misma empresa, el mismo consorcio que construyó la línea 1. Vale notar que casi con 500 millones de dólares más. Pero bueno, fue una licitación transparente y queremos felicitar al gobierno nacional ya que nos permite despejar dudas sobre la construcción de la línea 1 del metro. El próximo comentario político que tenemos es acerca de la medida cautelar para Bosco Ricardo Ballarino, la medida cautelar de casa por cárcel. Esta medida cautelar hace solamente acentuar que la justicia en este país en este momento tiene carácter de selectiva. El señor Bosco Ballarino no es un presunto, es un confeso. Y si ya fuera cambio democrático, estaría preso, no estaría en su casa por cárcel. La verdad, lo que demuestra esto es una clara persecución política en contra de todos aquellos que son cambio democrático y que participaron de la gestión del gobierno pasado. Y por último, nuestra opinión en esta semana. Queremos resaltar algo que aparentemente los medios han querido olvidar, pero queremos mantener vigente. Señor Erasmo Pinilla del Tribunal Electoral. Por decencia, por honor, por rectitud, usted debe renunciar a su cargo. Ha caído en prácticas de nepotismo que ni siquiera el exdirector del MIDA. Usted debe renunciar. Y seguimos en nuestra campaña, en nuestra campaña Pinilla debe renunciar. Si le gustan nuestros comentarios, por favor, coméntenlo, por favor, compártanlo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.